La Verdad La Verdad Observando como éste se congela Esperando a que me trague la tierra Pa' que me cubra con engaños y quimeras Para ver la verdad Hay que sostenerse fuerte Quiero ser una tempestad Que se lleve hasta tu muerte Para vivir la verdad Hay que sostenerse fuerte Quiero ser una tempestad Que se lleve hasta tu muerte Para vivir la verdad Hay que sostenerse fuerte Para vivir la verdad Hay que sostenerse fuerte Para vivir la verdad Hay que sostenerse fuerte Hay que sostenerse fuerte Hay que sostenerse fuerte Hay que sostenerse fuerte